Hola a todos, buenos días y lluviosos días, llevamos más de una semana lloviendo, así como en México, era el dios azteca, ¿verdad? Tlaloc. Ya le decimos a Tlaloc, ya bájale, ya ven lo que pasó en Houston. Pero bueno, ha estado gris, pero no el tema de mecánica de estructuras en vigas. Vamos a hablar de vigas rectangulares, son las más usadas en concreto, reforzado, hormigón armado, e incluso de madera o materiales similares. Y el tema de esfuerzos en vigas, en vigas rectangulares se simplifica bastante, porque tenemos, voy a acercar, aquí tengo el bastón mágico, una sección rectangular BH, en donde las inercias, ya sabemos que la IX es BH cúbica sobre 12, la IY es BH cúbica entre 12, y sabemos ya de otras clases que el eje fuerte es el XX cuando la viga está puesta así. Este es X, es su eje fuerte. ¿Por qué no ponemos la viga acostada de esta manera? Porque tiene menor inercia. Y ya vimos, ya hemos estado hablando, que las deflexiones en vigas, la deformación va a depender de esa inercia. Si la ponemos así, va a tener más. Que el IX es mayor que el IYY. Ahora, para el tema de diseño de vigas, aquí entran también lo que los arquitectos manejan mucho mejor que yo, que son las proporciones. Llevan clases, hay un libro muy famoso de hace algunos cientos de años, se llama La Divina Proporción. ¿Alguien sabe quién lo escribió? ¿No? Anótenlo. Divina Proporción. Lo vi en la biblioteca de mi padre, le dije que era arquitecto. Y ahí habla del número mágico este que le llamamos en castellano, la sección Aurea. The Golden Ratio, en inglés. Y van a ver que las fotos, antes sacábamos en tamaño postal, incluso estas cosas que son los iPads, tienen unas proporciones. ¿Por qué? Rectangular y no cuadrado. ¿Alguien se ha preguntado por qué el iPad no es cuadrado? ¿Cómo se vería el iPad cuadrado? Se vería raro a sus ojos. ¿Por qué la paleta donde están escribiendo es rectangular? ¿Por qué la computadora donde están escribiendo la pantalla es rectangular? ¿Por qué su teléfono tiene esas dimensiones? ¿Por qué las pantallas del cine? Pues viene muy ligado al diseño. Yo no soy experto en diseño desde el punto de vista de lo estético, pero revisen temas de diseño, si son arquitectos saben más que yo de eso, o diseñadores. Tiene que ver con lo que hay en la naturaleza. Y el número sección Aureo es aproximadamente 1.62, me dijeron aquí sus compañeros. Y ustedes van a ver que las fotos postales antes eran de 4 y 6 pulgadas. 10 por 15 centímetros, un rectángulo. Y era la foto clásica que mandamos a imprimir con nuestras cámaras. Muy cercano a la sección Aureo. Las vigas, también las hemos visto en práctica en edificios, con sección rectangular así. Y tiene mayor resistencia. Entonces vamos a hablar de diseño de vigas. Vamos a hacer un ejemplo con sección Aureo. Y vamos a considerar que las módulos de sección, ya lo vimos en la clase pasada, es la inercia entre C, C es la distancia del eje neutro, a la fibra extrema. Si es viga rectangular, es C hacia arriba y C hacia abajo. Y esto define el módulo de sección. Sustituyendo valores, VH cúbica entre 12, si usamos la IX, C vale H entre 2, en ambos casos, H entre 2, la altura entre 2. Simplificando operaciones, llegamos a que el módulo de sección para vigas rectangulares es VH cuadrada entre 6. ¿Ok? Y sabemos de nuestra fórmula de la flexión, que, el esfuerzo máximo es el momento máximo por C, entre IX, o sea, momento máximo entre SX. Y esto debe ser menor que el permisible, para que nuestra viga sea adecuada por esfuerzos. ¿Ok? Pero tenemos una sola ecuación, esta, menor que el permisible, y SX, vean, depende de dos variables, V y H cuadrada. aquí, como diría nuestro preciso, lo decimos en México, aquí yo les pregunto, ¿cuál de los dos es más importante? ¿La B o la H? en esta fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué H tiene más importancia en esa ecuación? Porque está al cuadrado, exactamente. Y aquí debo hacer una confesión, si me están viendo, con toda humildad, como profesor, primer semestre que di clases de estructuras de concreto, decidí cambiar un poco el problema, un problema de vigas, no eran estas fórmulas, pero incluían H cuadrada y también B, para vigas de concreto reforzado, y dije, siempre se calcula H, en el examen les voy a poner que calculen B, y les voy a poner fija la H. Pues resulta, que no tenía solución, el problema era sintótico, y en el examen los alumnos sudaban frío, y había alumnos de arquitectura y de ingeniería civil, y me decían, casi llorando unos, es que no tiene solución, y yo, como profesor, claro que debe tener solución, y pum, me entregaron sus exámenes, regreso a la siguiente clase, y como profesor de antes, estoy hablando de hace 20 años, imagínense a mí hace 20 años, barba inexistente y demás, y me dicen, llego con la solución, y lo que hace cualquier profesor, con un orgullo, o tratando de no admitir su error en ese momento, no les dije, me equivoqué, vamos a hacer otro examen, sino, es que debieron haber propuesto otra viga, y sacar la conclusión, de que con esta H, jamás se iba a encontrar la resistencia, y bla, 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 estoy seguro que muchos de ustedes, han tenido experiencias similares, ahora con más humildad les digo, me equivoqué, y aprovecho el tema, para decir, que H puede ser, es la que domina siempre el diseño de vigas, el peralte, hablamos el otro día en un video aquí, rápido, ahora estoy con este bastón, perdón la vibración, si tengo pulso de maraquero, pero es que, es lunes, y necesito mi cafeína, entonces, generalmente, lo que hace un ingeniero, es proponer, B, como una función, una fracción de H, H entre 2, H entre 3, y aquí retomo lo del número aureo, como arquitectos, podemos decir, bueno, ¿por qué no ponemos H entre el número aureo, 1.62, y ya va a estar B en función de H, H entre 2, H entre 3, es lo que decidamos, y aquí tenemos un problema de diseño, lo voy a poner arriba, para irlo viendo, uy, a ver si, aquí en la paleta, espero se vea, tenemos una viga con 10 kilonewtons por metro, 4 metros de claro, el momento máximo es 20 kilonewtons por metro, y tenemos un esfuerzo permisible de 6 megapascales, o sea, 6 por 10 a las 6 pascales, se nos pide diseñar una viga, con la sección aurea, para sus dimensiones, ok, entonces empezamos, decimos, el esfuerzo en X no debe ser, debe ser igual al permisible, si estamos en el límite, sabemos que, el esfuerzo es momento máximo, entre el módulo de sección SX, igual a los 6 por 10 a las 6 pascales, que tenemos por ahí, sustituimos BH cuadrada entre 6, pero sabemos que en este problema en particular, B debe ser H entre el número aureo, 1.62, sustituyo datos ahí, B por H cuadrada entre 6, me queda H cúbica entre 9.72, y de aquí, resuelvo operaciones, y me queda que H cúbica es igual a eso, espero no haberme equivocado, si no me corrigen en los comentarios, por favor, voy a tener un momento, para que puedan copiar, o poner pausa al video, y seguir, ok, y terminamos, con esto, haciendo operaciones, nos queda que H es, igual a punto 0.324, H cúbica, y, sacándole raíz cúbica, H es igual a punto 3188 metros, de donde B, este valor de H, entre el número aureo, que habíamos acordado, punto 1967, ambos están en metros, yo no voy a llegar a la carpintería, y decir, señor me da una viga, de punto 1967 metros, de B, y punto 3188 metros, de altura, porque el, el que me esté atendiendo, va a decir, me puede dar un garrotazo, con la misma viga que tenga, o me va a decir, no hay, no más hay, de tanto por tanto, entonces, es una, tradición, redondear, como este es un ejemplo, académico, yo lo voy a redondear, al siguiente centímetro, punto 32 centímetros, y punto 20 centímetros, o sea, 32 centímetros, y 20 centímetros, sería el diseño final, pero si ustedes van a la maderería, puede ser que les estén diciendo, pues dame una, de, 12, 13 pulgadas, y acá, de 8 pulgadas, no sé, dependiendo del tamaño que haya, pero siempre llenos hacia arriba, cuando vayan a redondear, no hacia abajo, para asegurar que estamos cumpliendo, con las inercias, y la módula de sección, y todo lo que hemos propuesto, entonces, en resumen, y lo que me gustaría que se llevaran, de este video, es, las vigas rectangulares, hay que usarlas así paradas, así acostadas, estamos desperdiciando material, y va a tener más deflexión, ok, así se aprovecha más, porque estamos usando el eje fuerte, para la flexión, de esta manera estaríamos usando el eje débil, ok, y es probable que incluso por esfuerzos, no pase, ok, o dicho de otra manera, si estamos diseñando, hacerla así, nos pediría, una sección de mucho mayor material, porque tendríamos que darle, el módulo de sección, con eje débil, que con una sección menor, si estuvieramos usando el eje fuerte, bueno, yo soy el doctor X, en un lunes, no he tomado mi café, y ya lo necesito, me despido, voy a hacer un paneo así, como de video musical, girando, ya están todos, saluden, bien, la señorita Márquez, no ha saludado a la cámara, el video pasado, no salió también, ahora sí, mándenle saludos, por favor, a la señorita Márquez, y a los demás compañeros, ya no vas a faltar, ¿verdad? Muy bien, él es de Puerto Escondido, Oaxaca, donde él, de las mejores olas de surf del mundo, busquen Puerto Escondido, Oaxaca, suscríbanse, inviten a sus amigos, coman frutas y verduras, agua, nos vemos la próxima, gracias.